Mi amor Mi amor Te juro que te amo mi amor Y te amo con todo mi corazón Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro no recordarás Y mis sentimientos No los cambian más Aunque sufras que duermen Y quedas tú Y mis sentimientos No los cambian más Aunque sufras que duermen Te quedas tú Mi amor Los sentimientos son únicos Son sólo para ti, mujer Nunca cambiaré mi sentimiento por ti Porque te amo Porque te amo Juro que te amo, mujer Y te amaré por toda la vida Amor mío Nunca mi amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás Solo queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Y es que tú volverás Y todo aquello nuestro no recordarás Y mis sentimientos No los cambian más Aunque sufras que duermen Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambian más Aunque sufras que duermen Me quedas tú Amor Amor No me siento por ti Puro y sincero Amor mío Nadie lo canta de la vida Te amo con toda mi corazón Solo me importa No los cambian más Y mi sentimientos No los cambian más Aunque sufras que duermen Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambian más No los cambian más Aunque sufras que duermen Me quedas tú No los cambian más No los cambian más No los cambian más No los cambian más